Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre en Wall Street de la sesión de hoy lunes 23 de agosto. Empezamos a grabar a las 21.31, queda un poquito menos de media hora para el cierre y parece que vamos a tener pues una sesión muy fuertemente arcista. A estas horas pues el S&P 500 está subiendo un 1% en zona de máximos históricos, el Nasdaq está subiendo un 54% en zona de máximos históricos y el Russell está subiendo 1.95 hasta los 2.207 con lo cual el Russell ha conseguido rebotar a la altura de la media de 200. La ha rebasado un poquito pero otra vez se ha vuelto a meter por encima. El Nasdaq, ojo, porque hoy es un día importante desde el punto de vista técnico porque está rompiendo por fin toda esta zona de resistencias tan grande que tenía entre los 15.000 y los 15.150. Vamos a ver si consolida, no se puede asegurar con el escape de un día pero si consolida pues pasa por encima de esta directriz podría tener un potencial arcista bastante fuerte después de haber estado pues marroneando en toda esta zona desde el 14 de julio, es decir, desde hace un mes y una semana. El DSP 500 pues igual, está muy fuerte, se ha plantado en el techo del canal lateral, perdón, del canal arcista secundario que ha montado. Si pasa eso pues se podría ir al canal arcista principal que le llevaría a la zona de 4.600. No lo tiene fácil en esta zona porque entre 4.480 y 4.500 además hay otra serie de resistencias ahí. Espectacular subida del petróleo, con 5.52%, llevaba muchos días acumulados de bajada y hoy pues finalmente ha rebotado muy fuertemente. A pesar de todo lo que ha subido, si se fijan, no es nada comparado con todo lo que llevaba caído. Bueno, muy cerca de la media de 200 por cierto se ha producido el rebote. Claro, con una ganancia del 5.52% pues todas las petroleras en Estados Unidos y los sectores afines pues ni les cuento, es uno de los factores arcistas claramente del día. 5.52% el petróleo. El dólar mal, está casi en zona de mínimos del día con una caída del 0.42% con el euro y 0.77% con la libra y esto pues le da alas al oro y en general a las materias primas incluido el petróleo. El oro está ganando 1,29% y los bonos pues ahí están tan tranquilos, subiendo y bajando rentabilidades y de los bonos les quería yo hablar un segundo. En primer lugar les aconsejo leer cuando terminen tranquilamente de ver este vídeo, este artículo titulado Los fondos empiezan a apostar por el potencial de subida de rentabilidad de los bonos que se desvanece. O sea, perdón, que los fondos empiezan a apostar porque el potencial de subida de rentabilidad de los bonos se desvanece. Está hecho por Jamie MacGyver y es muy bueno el artículo y analiza una serie de cambios que ha habido en las posiciones que tienen las manos fuertes en los mercados de bonos, que ha pasado desapercibido para el inversor particular pero que el inversor institucional está dándole vueltas a ver qué significa eso. Lo que está claro es que los grandes fondos no están apostando por subidas de rentabilidad de los bonos, más bien al contrario. Y fíjense también este interesantísimo artículo que ha puesto aquí la web de Zero Hedge Bueno, pues habla de qué pasa con la alta rentabilidad. ¿Qué pasa con eso? Con la alta rentabilidad. Y nos coloca dos gráficos a cuál más interesante. Vamos a ver, la cotización de los bonos de alta rentabilidad evidentemente está siempre muy influida por el sentimiento de riesgo. Y si ponemos la escala invertida, pues evidentemente cuando la bolsa sube, el SP500 sería la línea verde, cuando la bolsa sube, la cotización de los bonos de alta rentabilidad pues sube. ¿Por qué? Pues porque hay un ambiente de propensión a aceptar el riesgo y como la bolsa sube, aceptando ese riesgo, pues los bonos de alta rentabilidad también. Cuando se dan casos en los cuales la bolsa corrige, como podemos ver, pues la alta rentabilidad cae. Como vemos, pues más o menos la correlación de la cotización de los bonos de alta rentabilidad inversa, recuerden que está invertida, pues es muy alta. Pero miren qué divergencia más espectacular. Todo el último tramo de subida del SP500, que ya sabemos que ha cursado con divergencias de amplitud y divergencia de todos los colores, con esa actitud de los minoristas de que cualquier caída es una compra porque aquí no hay riesgo, eso no es lo que piensa la mano fuerte. Yo desde luego no soy ninguna mano fuerte y no lo pienso. A mí, yo estoy muy preocupado. Yo creo que nos estaban metiendo en un berenjenal que no sé lo que puede durar, pero yo me siento igual, ya lo dije el otro día, que en el 99, 2000. Me parece que aquí ya somos mayorcitos para darnos cuenta de que esto tiene un potencial de darse una castaña de esas que se llevan por delante a unos cuantos. Tremenda. Esto ya se ha llegado demasiado lejos, pero también sabemos por experiencia de otras veces y en el 99 pasó, que esta situación absurda se puede mantener durante bastante tiempo más. Ahora llevamos 199 días sin que el SP500 corrija un 5%, pero es que en el 99 se ha llevado 400 días. O sea, que aún nos quedaría el doble que esto. Eso nunca se sabe. Desde luego el mercado acabará tarde o temprano fatal, pero no se sabe. Bueno, pues entre las muchas divergencias que hay, pues aquí tienen esta. Los bonos de alta rentabilidad no se han recuperado y el SP500, en cambio, se ha separado por completo. Como dicen en Zero Hedge, muy bien, dicen que están viendo los bonos que no ven las bolsas. O sea, pues hombre, pues está bastante claro, porque los bonos es un mercado más institucional y la gente está viendo que la cosa se está torciendo mucho con el crecimiento, pero mucho. Y sin embargo, pues la bolsa va a su aire con efectos psicológicos y con todo tipo de películas. Aquí se ve un poco también la correlación. ¿Y qué pasó cuando hubo divergencia? Pues fue justo antes del crash del COVID. Ahí sí recuerdan, porque de esto no hace tanto tiempo, pues comentábamos todos los días que los bonos estaban asustados y que se estaban mostrando sustos. Y sin embargo, las bolsas iban a su aire. También un poco surrealista. No tan surrealista como ahora, ahora es mucho más surrealista. ¿Cómo terminó la historia? Pues fue la bolsa la que se ajustó a lo que estaban haciendo los bonos, a ese mercado institucional, que se pega más el ciclo económico. Y como sabemos, la bolsa en el medio y largo plazo siempre se pega al ciclo económico. Siempre. Lo que pasa es que el corto plazo tiene mucho ruido. Tiene mucho ruido y a veces, pues no se ve. Bueno, ahí les dejo estas reflexiones que a mí me han parecido bastante interesantes. En las crónicas de Reuters que les he puesto de hace un rato se podía ver cuál es la opinión de la bolsa sobre lo que está pasando. La bolsa decía ahí Reuters, citando algunos operadores, que lo que piensan es que está la situación ideal porque hay una cierta recuperación económica, pero floja y por lo tanto es lo ideal. Porque así la Reserva Federal no toma medidas de política dura y sigue ahí alimentando el tema. Entonces la bolsa parece perfectamente consciente de que el crecimiento se está poniendo mal. Eso funciona a corto plazo, a medio y largo plazo, ya les digo yo que no. Y por eso los bonos y la bolsa suben a la vez porque se está viendo que conforme se está poniendo el crecimiento y los datos constantes que hay al respecto, hoy desde luego no, porque se ha dado uno de ventas de viviendas de segunda mano bueno, pero si la mayoría de los datos, pues la Reserva Federal lo normal es que aplace sus decisiones y ya cada vez hay menos gente que espera que en la reunión de Jackson Hole de esta semana que empieza el jueves y termina el sábado pues la Reserva Federal mueva ficha, desde luego que sería una sorpresa realmente mayúscula. El comentario que ha hecho hoy McEligot pues el hombre ha reconocido que él veía ahí peligro de que se abría una ventana bajista bueno, pues esto no hay nada infalible pero es que esta vez no solo lo dijo McEligot lo dijeron en Spot Gamma y sobre todo lo dijo Morgan Stanley que además es que publicaron un paper entero para explicar el desequilibrio que se había creado en el mercado bueno, pues dice McEligot que esto ya es surrealista y que sí que estaba la ventana abierta ahí sí que estaba el desequilibrio pero que está la cantidad de gente, sobre todo minorista que se meten ahí para poder entrar en las caídas que nada, que inmediatamente se ha cerrado la ventana que había de peligro y han vuelto a llover las ventas de volatilidad que hay una especie de automatismo en muchos fondos, no solo en los minoristas que automáticamente ante cualquier pequeño repunte de la volatilidad venden volatilidad venden volatilidad y venden volatilidad esa estrategia realmente es muy peligrosa le recuerdo como acabó una vez hace no muchos años que determinados agentes del mercado acorralaron a todos los que estaban vendiendo volatilidad en un ETF de estos sobre el VIX y los pillaron a todos y perdieron en un mercado nocturno en 20 minutos el 95% de la inversión en el mercado nocturno y en apenas 20 minutos el 95% de su inversión bueno, pues el mercado de ahora está alimentando la posibilidad de que pasen cosas así en el futuro pero es absolutamente imprevisible esto cuando puede suceder y mientras tanto la tendencia es alcista y no hay más que darle vueltas 1,14 billones en el repo inverso de hoy sin comentarios ahí está la liquidez no está circulando por la economía está ahí aparcada es más surrealista si cabe o sea, de verdad que estamos ante una situación para escribir una novela del mercado que nos está tocando vivir más raro que un perro verde y por último, pues comentar que uno de los factores alcistas también ha sido Pfizer al que le han aprobado la vacuna es la primera vacuna que se aprueba que yo sepa en ninguna parte del mundo como vacuna oficial o sea, ya no como uso de emergencia que es como estaban aprobadas todas hasta ahora sino que ya se ha aprobado de todas, todas esto pues ha hecho subir a Pfizer ha hecho subir a Moderna y ha animado a su sector y en general ha animado un poco al mercado por aquello de que ha dado más esperanza sobre que las vacunas sean efectivas en fin, digamos que ha sido pues un efecto un tanto psicológico también hay que recordar que otro de los factores alcistas del día pues es el hecho de que la bolsa china haya rebotado y ya desde esta noche pues al rebotar después de tanto tiempo dando problemas pues ha venido muy bien a determinados sectores como por ejemplo el tecnológico que insistimos en que está rompiendo resistencias importantes y por último recordar que otro de los factores alcistas del día pues ha sido la gran sorpresa de que Kaplan después de martirizarnos todo el verano diciéndonos que había que subir tipos de interés de inmediato que había que iniciar el tuppering de inmediato pues ahora dice que como se está poniendo la cosa del virus mal que si la cosa siguiera así que a lo mejor todo esto hay que aplazarlo claro, el mercado ni les cuento cómo se lo ha tomado pues con su interpretación peculiar de que la economía está torciéndose y eso es bueno porque así la Reserva Federal pues no toca su política monetaria es una forma de pensar pues un tanto paradójica las cosas no son así tú no puedes celebrar que te tomas la aspirina porque te duele la cabeza porque al final igual te duele la cabeza y es un problema bastante más serio bueno pues nada más espero que hayan tenido una buena sesión operativa y yo me despido en vídeos pues hasta el vídeo de la apertura de mañana muchas gracias por su fidelidad y que pasen muy buena noche hasta mañana gracias 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 Gracias.